Muchas gracias, muy amables. Muy buenas tardes nuevamente a todas, a todos ustedes. Muy agradecida por esta oportunidad de venir aquí a platicar con ustedes, a compartirles nuestra visión de esta hermosa ciudad. Quiero agradecer, por supuesto, esta posibilidad al presidente notario Ruiz, que me permite venir aquí a encontrarme con todas, con todos ustedes. Me da mucho gusto encontrarme aquí también a una mujer que también se ha destacado, se ha caracterizado por ser la primera mujer presidenta de este notariado. Notariado, a Sara Cuevas, me da mucho gusto notar y estar aquí también con ustedes. Un motivo de un tiempo para las mujeres. Y por supuesto, saludar también la presencia del notario Manzanero, que está aquí también recibiéndonos el día de hoy. Muchas gracias por esta oportunidad. Quiero compartir con ustedes, como seguramente están enterados nuestra visión, nuestra visión de ciudad. Pero antes yo quisiera reiterar en esta oportunidad, reconociendo que he podido convivir con muchas, con muchos de los aquí presentes. Ya me hicieron favor de compartir con ustedes una parte de mi trayectoria, muy larga trayectoria, más de 25 años trabajando en esta ciudad. Acabo de confesar que empecé a los 11 años para que no vayan a querer calcular la edad. Empecé muy joven a trabajar en esta ciudad. Pero esta trayectoria me ha dado la oportunidad de conocer a muchos de ustedes, de convivir. Y yo quiero y vengo con el objetivo particular de reiterarme, como lo he venido demostrando a lo largo de mi trayectoria, como una aliada permanente de los notarios de esta ciudad. Es muy importante para mí, porque es verdad, es que es un compromiso. Lo digo por supuesto reconociendo el papel importantísimo que han jugado ustedes en nuestro país, en nuestra ciudad. Pero sobre todo lo digo convencida, en un momento donde la crisis que vive en nuestro país fundamentalmente es de credibilidad. Yo estoy convencida que esta crisis, esta situación lamentable que vive el país, en gran medida tiene que ver con esta ausencia de instituciones sólidas, con esta falta de credibilidad para nuestras instituciones y todo en lo que esto ha repercutido. La representación más lamentable de todo esto, pues la vivimos día con día, con esta situación de inseguridad, de violencia, con toda esta lista larga de temas que estoy convencida, estoy segura que muchos y muchas de ustedes también padece y también vive en esta ciudad y en este país. Y estoy convencida del importante papel que ustedes han jugado, pero sobre todo del importante papel que ustedes deben de seguir jugando en nuestra sociedad, porque ustedes son una institución que tiene ese activo que hoy es prácticamente escaso en nuestra sociedad y que es la credibilidad. Y eso es lo que yo quiero reconocer, eso es lo que debemos de fortalecer y eso es en lo que debemos de apoyar este resurgimiento del Estado de Derecho en nuestro país y por supuesto en nuestra ciudad. Yo quiero reconocerles a todas, a todos ustedes, por ese papel histórico que han jugado en la vida de nuestro país. A todos ustedes mi reconocimiento. Yo quiero simplemente compartir con ustedes, como están enterados evidentemente, que viene una decisión muy importante para los capitalinos este próximo primero de julio. Y lo he dicho de manera respetuosa, yo no quiero descalificar a ningún contendiente, pero es real que la posibilidad de ocupar la jefatura de gobierno en esta próxima elección sin duda va a colocar al frente a una mujer como jefa de gobierno. Yo por supuesto que estoy muy contenta de esa situación, he trabajado para que las mujeres lleguemos a este momento en esta ciudad, pero también es importante decir que no se trata de que llegue cualquier mujer. Y aquí evidentemente yo estoy obligada a reiterar algo que a mí me tiene convencida. En esta oportunidad que ustedes tendrán de decidir qué persona, qué mujer es la que quieren colocar al frente de esta ciudad, no solamente ustedes, sus familias, la gente con la que ustedes tienen contacto, lo que va a pasar en esta ciudad, es muy importante el reconocer que no se trata solamente de la personalidad de una mujer. Se trata de lo que representamos cada una de estas mujeres, que podemos convertirnos en las jefas de gobierno o en las representantes de una ciudad muy grande, de una ciudad muy compleja, de una ciudad con enormes retos. Somos aquí la ciudad más grande del mundo, la más grande del país sin duda, y esto implica enormes retos. Yo he reiterado que en ese contraste que los capitalinos podrán hacer este próximo 1 de julio, es muy importante compartir con ustedes esta visión de la importancia que tiene el que revisemos las trayectorias de estas mujeres. Nada más real que revisar qué es lo que hemos hecho cuando hemos estado en encargos públicos. Es como cuando uno va a buscar empleo, por más que uno diga cosas, lo primero y lo más importante es tener referencias. Quién llega aquí, de dónde viene, cómo se comportó en otros lugares, son los indicadores más cercanos o más certeros que podemos tener. Y en ese sentido, ustedes seguramente tienen información sobre mi trayectoria y lo que ustedes van a confirmar es que a lo largo de esta trayectoria yo he confirmado que siempre he estado al frente de los momentos más difíciles en mis diferentes trayectos siempre que la gente nos ha necesitado. Una ciudad tan compleja como esta requiere a una mujer, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, que no tenga que pedir permiso para tomar las grandes decisiones que requiere una ciudad de este tamaño. He dicho también que esta ciudad requiere a una mujer que haya demostrado que cuando viene en los momentos difíciles va a sacar la casca. Una mujer que tenga las faldas bien puestas, para explicarme en español, y que no le va a dar la vuelta a los problemas que sin duda una ciudad de esta dimensión va a tener y va a ser susceptible de que se estén presentando. Les quiero decir que mi amor y mi trabajo por esta ciudad evidentemente no empiezan a partir de esta candidatura. Si ustedes han seguido, han conocido mi trayectoria, podrán confirmar que yo he trabajado desde hace mucho tiempo por esta ciudad, que he comprobado mi amor, mi reconocimiento, mi lealtad por esta ciudad en reiteradas ocasiones. Conozco lo que le duele a la gente, conozco lo que le molesta a la gente, sé los problemas que hoy se están reconociendo, que hoy la gente está evidenciando, reclamando y por supuesto sé lo que tenemos que hacer para sacar adelante a esta ciudad. Yo lo he dicho también con toda claridad, de todos los que hoy estamos participando en esta contienda, soy la única persona a la que no mandaron a ser candidato. No hay alguien que me diga de los otros candidatos que siquiera tenía planeado, que trabajó, que decidió. Nuestros demás contendientes, todos absolutamente llegaron por dedo designador. Llegaron, recibieron su llamada y les dijeron vente para acá porque necesitamos a un candidato y sorpresa, tú vas a ser nuestro candidato o nuestra candidata. No es mi caso. Yo estoy aquí porque he trabajado, porque me lo he ganado y lo más importante porque le preguntaron a la ciudadanía a quién querían como candidata en esta contienda. Eso hace enorme diferencia. No lo digo en demérito de ninguna persona, lo digo sobre todo con la libertad que nos da el llegar en estas condiciones a esta contienda. Yo no le debo a ninguna otra persona que no sean los ciudadanos la posibilidad de llegar a la jefatura de gobierno. Y eso me da la libertad enorme de trabajar en favor y en beneficio de la ciudadanía. Me parece muy importante el compartir con todas y con ustedes estas condiciones de quienes estamos en esta contienda. Y yo quisiera solamente compartir de manera muy breve con ustedes lo que considero nuestra visión de ciudad. Una ciudad en donde estoy convencida que quien pretenda ser buen gobierno en este próximo trayecto necesita confirmar por lo menos la garantía de cinco ejes en esta visión de gobierno. Primero, sin duda, una visión de largo plazo. Yo estoy convencida que lo que hoy le ha pegado a nuestro país y a nuestra ciudad ha sido esa visión cortoplacista, una visión miope que hace que cada tres años y en el mejor de los casos cada seis años estemos reinventando al país, reinventando a la ciudad con todos los costos que esto implica. Por eso yo he planteado, he construido desde hace tiempo, insisto, no a partir de esta candidatura, tengo un trabajo realizado con el PUEC, un programa universitario de estudios de la ciudad que existe en la UNAM, que se dedican, académicos reconocidos a estudiar la dinámica de las grandes ciudades del mundo, les pedí que me ayudaran a hacer este plan maestro de ciudad. ¿Por qué lo llamamos plan maestro de ciudad? Porque hay una diferencia importante entre un plan maestro de ciudad y un plan de gobierno. Un plan de gobierno ve la ciudad a seis años y un plan maestro de ciudad me permite o nos permite ver la ciudad por lo menos a 30 años. Ese es el tipo de política pública que debemos de hacer en lo sucesivo. Es la única forma de garantizar que esta ciudad no siga padeciendo problemas tan graves como los del agua. Es increíble que en una ciudad de vanguardia tengamos a un millón cuatrocientas mil familias que no reciben agua en el momento que abren una llave. Es la gente que menos recursos tiene y es la gente que paga más caro por el agua porque la obtienen solamente a través de pipas, a través de todas estas otras alternativas para poder acceder al agua. Entonces, bueno, esa primera característica, una visión de largo plazo. Segundo eje de este plan maestro de ciudad, sin duda una visión metropolitana. Todo lo que hagamos en esta ciudad tiene que llevar una coordinación metropolitana. De nada sirve el estar realizando esfuerzos para atemperar problemas, por ejemplo, del medio ambiente. La reconversión, por ejemplo, de los vehículos, del transporte público a transporte eléctrico no nos sirve de mucho cuando a unos pasos tenemos todavía peceros, microbuses y todos estos problemas que rodean a nuestra ciudad. En esta ciudad estamos domiciliados aproximadamente 9 millones y medio de personas, de capitalinos pero diariamente estamos conviviendo hasta 14, 15 millones de personas dependiendo del día de la semana y esto tiene que ver con reconocernos como la metrópoli más grande, por supuesto, del país pero también la más grande de América Latina. Entonces, es parte de esta visión obligada que debemos de tener. Les comparto solamente un dato que es relevante. El 60% de los servicios médicos que otorga el gobierno de la ciudad es agente que viene del Estado de México primordialmente. 60%. Estamos hablando de una cantidad muy importante. Nos duplica prácticamente el gasto en materia de salud y es parte, por ejemplo, de los temas que tenemos que abordar con la federación. Esta ciudad debe y quiere seguir siendo solidaria con todo el país pero esta ciudad también necesita que las entidades sean solidarias, que la federación sea solidaria con esta ciudad. Un tercer eje tiene que ver con una visión integral o integrador. No podemos permitir que esta ciudad siga siendo una ciudad tan desigual. No podemos permitir que en esta ciudad el código postal marquen nuestra capacidad de acceder a los servicios. La gente que nace en una zona que tiene condiciones, por ejemplo, para acceder a universidades, a servicios médicos, aquí, por ejemplo, donde estamos en este momento, nos da enormes posibilidades, pero si vamos a zonas como Tláhuac, Milpalta, a todas estas zonas de la ciudad, pues no tienen acceso prácticamente a nada. Eso genera todo este caos que tenemos en la ciudad. La gente viajando de madrugada para llegar a donde hay trabajo, a donde hay escuela, a donde hay medicina, todas estas cuestiones tenemos que replantearnos y hay todo un plan, una visión para conducir el desarrollo de esta ciudad. No podemos permitir que el desarrollo de esta ciudad, el crecimiento de esta ciudad, lo sigan decidiendo solamente los desarrolladores inmobiliarios. Celebramos sus apoyos, celebramos sus apuestas, pero no pueden ser ellos los que decidan a dónde va a seguir creciendo la ciudad. Debemos de llevar un crecimiento ordenado que permita que esta ciudad sea cada vez menos desigual. Y bueno, por supuesto, un cuarto eje que es fundamental tiene que ver con implementar una nueva relación entre gobierno y ciudadanos. Es muy importante llegar a esa nueva relación. El poder de los ciudadanos, la participación de la ciudadanía está comprobada, es importante, cambia las cosas. Yo soy una convencida, por más que traten de convencer allá afuera de lo contrario, yo soy una convencida de los beneficios de la participación ciudadana, por ejemplo, en la rendición de cuentas, en la transparencia, en todos estos temas donde los ciudadanos son los que han obligado a los gobiernos a implementar una serie de medidas. Estoy convencida que es el poder de los ciudadanos, pero necesitamos llegar a una nueva relación que permita, por ejemplo, que este tipo de encuentros no se den solamente al calor de eventos formales, que sean eventos o diálogos permanentes donde nos pongamos de acuerdo qué nos toca hacer a cada quien, en qué ayuda el gobierno, en qué ayudan los ciudadanos para que podamos sacar esta ciudad y este país adelante. Nadie puede pensar, nadie pudiera aspirar más bien a pensar que los problemas del país o los problemas de la ciudad los va a resolver una sola persona. Eso no va a suceder. Necesitamos corresponsabilizarnos todos. Se acabaron esos tiempos de pensar que cuando llegue el nuevo gobierno nos va a resolver los problemas, tenemos que corresponsabilizarnos y el gobierno, por supuesto, que también tiene que cumplir con su parte. Y por último, y lo más importante sin duda, el garantizar para que todo esto pueda funcionar un Estado de derecho pleno. Y ahí es donde ustedes juegan un papel fundamental. Ningún esfuerzo, por grande que sea, nos va a resolver nada si no garantizamos que en esta ciudad, que en este país se haga valer la ley. Es indispensable, ustedes lo saben bien, yo no tengo que decirles si hay alguien a quien no le tengo que platicar de esto, sin duda es a ustedes. Las leyes no están hechas para llenar las cárceles, las leyes no están hechas para juntar dinero a través de las multas, las leyes están hechas para temperar conductas, para garantizarnos condiciones de armonía y de convivencia entre los que compartimos un territorio. Y en ese sentido, yo estoy convencida que sí podemos garantizar que la ley se aplique, que la ley se cumpla. Yo no me canso, cuando parece que todo está perdido, yo no me canso de regresar a un ejemplo que de repente parece medio burdo, pero que es real y para mí es el mejor ejemplo de cómo cuando hay voluntad política, la ley puede atemperar conductas. Me refiero al alcoholímetro, que es una garantía que ha venido a temperar conductas en esta ciudad. El alcoholímetro no hizo que la gente de esta ciudad dejara de beber, los capitalinos no hemos dejado de beber, lo único que dejamos de hacer es de manejar cuando bebemos, porque si no ya sabemos que nos agarra el alcoholímetro. Y lo que nos hace recordar que si nos agarra el alcoholímetro nos va a ir mal, pues es que nos lo aplican sin distinción políticos, ricos, empresarios, famosos, académicos. El que ustedes me digan si lo agarra el alcoholímetro se va al torito. Y hasta ahorita yo no conozco a nadie que se diga perseguido político del torito. Y he visto jamás que alguien está haciendo una marcha allá afuera porque lo agarró el torito, ni mucho menos. O lo agarró el alcoholímetro y se lo llevaron al torito. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente está ávida de que la ley se aplique, que la gente no tiene problema en que la ley se aplique, mientras sepan que la ley se aplica por igual. Y lo que me consta, porque he sido integrante de gabinetes, de diferentes gobiernos perredistas en esta ciudad, lo que me consta es que lo que hay detrás de este programa es voluntad política. Y eso es lo que yo quiero refrentar con ustedes y es donde el apoyo de ustedes es fundamental. Que trabajemos juntos, que generemos las condiciones para que en esta ciudad, para que en este país se haga valer la ley. Es la aspiración, es la única alternativa que vamos a poder tener. Yo no puedo garantizar que en mi gobierno no se presenten imponderables. No puedo garantizar que alguien de nuestro gobierno no se quiera portar mal. Lo que sí puedo garantizar es que se trate de quien se trate, vamos a aplicar la ley con todo rigor. Bueno, eso sí es lo que yo quiero decir. Solo para concluir, reiterarme de nueva cuenta como una convencida, una guiada del papel fundamental que ustedes juegan, insisto, son de estas instituciones que hoy tienen credibilidad. Todos queremos echar mano de un notario cuando queremos garantizar que estamos diciendo la verdad. Eso parece poco. A lo mejor ustedes no lo valoran mucho porque lo viven día con día, pero yo les quiero decir que allá afuera hablar de credibilidad es otra cosa. Yo estoy convencida que ustedes son la garantía y la oportunidad de que este país, de que esta ciudad se puede relanzar. Soy una convencida. Jamás me he resignado a lo que me quieren recetar. Jamás me he resignado a lo que nos quieren vender. Y yo no me resigno a que todo está perdido en este país y mucho menos que todo está perdido en esta ciudad. Si hay una salida, si podemos y estoy convencida me voy a morir en la raya para sacar adelante esta ciudad. Muchas gracias.